Soutin, pintor francés de origen lituano, nacido en 1893, fantástico expresionista que se distinguió por mostrar lo siniestro y maravilloso del mundo real, imágenes llevadas a la máxima expresividad, la fuerza de la pintura, el poderío, el dolor, la crudeza, el color, su propia existencia, su experiencia. Estoy en un mal estado de ánimo, me siento desmoralizado y eso influye en mi pintura. Soutin deforma la imagen, pinturas realizadas con gran intensidad, un expresionismo casi abstracto que te lleva más allá de lo visual, te provoca sinestesia, una confrontación de la belleza y la fealdad, lo sensible y lo grotesco. Quiero mostrar todo París en el cadáver de un buey. Brochazos violentos y fuertes, la materia. Su búsqueda por el color y la forma lo llevaron de los museos a los mataderos. Quería plasmar el color, la crudeza, la fragilidad de la carne animal. Alguna vez llevó la carne de un buey entero y lo mantuvo en su casa hasta que se pudrió.